Muy buenas gentes, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo y hoy os he traído mi mochila de montaña. Como ya sabéis, llevo haciendo pues bastantes vídeos de estos en los que muestro qué equipo llevo para mis salidas o rutas de montaña. Así que hoy os vengo a traer la actualización del material que llevo en 2020, 2020-2021. También deciros antes de empezar que tengo por aquí la GoPro para mostraros en detalle las cositas, ¿vale? Estela se ha quedado una de las baterías de mi otra cámara y ahora pues no puedo usarla. Bueno chicos, os explico. Esta mochila de aquí es una mochila de 40 litros, ¿vale? Es la Ford Club 40 del Decathlon. Una mochila que está muy bien de precio. Y antes llevaba una mochila de 30 litros, ¿vale? Pero me he pasado a una de 40 más grande ya que con el tema de cámaras, trípodes, dron... Pues al final termino llevando el doble de equipo simplemente para poder hacer los vídeos que hago. Esta mochila lo que me gusta es que se parece muchísimo a la otra y que tiene bolsillos de fácil acceso. Por aquí delante tiene una rejilla en la que llevo dentro de una bolsa zip, una bolsa completamente estanca. Incluso está cerrada por aquí arriba con celo. Llevo un mapa de la zona, una libreta con anotaciones mías sobre plantas medicinales, una brújula con su regla y con su limbo móvil y un lápiz para hacer apuntes. Así que todo esto lo llevo aquí delante de fácil acceso y completamente estanquibilizado dentro de una bolsa zip por si llueve. Bueno, si algo me gusta de esta mochila, al igual que la otra que usaba antes, es que tiene un fácil acceso, ¿vale? Es que se puede abrir perfectamente por aquí y podemos acceder al material de forma muy rápida. Algo que tengo por aquí que puedo sacar súper rápido es mi botiquín. Ya lo conoceréis, es el botiquín que siempre llevo. Es un estuche que compré en el Ikea y que me sirve genial, ¿vale? Este estuche. Voy a abrirlo pero no lo voy a enseñar al completo. Vale, como podéis ver llevo bastantes cositas dentro del botiquín y ahora mismo no lo voy a enseñar ya que si no este vídeo se va a alargar mucho. Así que dejadme aquí abajo en comentarios si queréis que haga un vídeo sobre el botiquín, si queréis que haga un vídeo explicando y enseñaros que llevo dentro de mi botiquín, ya os digo. Así que botiquín, súper importante llevarlo de fácil acceso. Más cositas que llevo es el kit de supervivencia, ¿vale? El famoso kit de supervivencia que me dio tanto éxito cuando lo saqué, cuando lo saqué en YouTube. Y es el kit que llevo en la funda Solognac. Este kit ni siquiera lo voy a abrir ya que os voy a dejar simplemente un enlace por aquí arriba, otro en la descripción, para que vayáis a ver el vídeo del kit de supervivencia. Aparte de llevarlo dentro de la mochila es muy importante ponérselo en el cinturón por si nos dejamos la mochila, la perdemos o yo que sé. La dejamos en algún lugar para buscar una buena zona y después no la encontramos, siempre llevar el kit en el cinturón. Kit de supervivencia, botiquín y mapa y brújula, esto es de lo más importante que llevo en mi mochila. Llevo una cantimplora de la marca Nalgen, sigo utilizando la misma marca ya que me parece súper interesante lo de poder llevar cantimploras que duren tanto. Está fabricada en un plástico que no es cancerígeno, que se puede lavar varias veces y pues que te aguanta un montón, además no deja olores ni nada y os la recomiendo muchísimo. También llevo otro litro de agua en otra cantimplora, un total de dos litros. Dos litros están muy bien para ir a hacer senderismo, sobre todo por estas zonas por las que ando yo, que son zonas en las que no suelen haber ríos ni fuentes ni ningún sitio en el que poder beber agua. Así que dos litros de agua que pesan lo suyo, pesan muchísimo, pero es muy importante llevar agua para estar bien hidratados en nuestras rutas de senderismo. Es más, ahora que estamos en verano ya, a ver si salimos ya de esta etapa de calor y podemos pues quitar un poco de peso de la mochila. Algo que no se suele decir en montaña es una sudadera, una buena sudadera, un buen abrigo, un buen jersey, algo que tape. Y es que aunque estemos en verano, en la montaña nunca se sabe y hay que estar bien prevenidos. Yo siempre que vamos al monte utilizo la técnica de las tres capas. La técnica de llevar una camiseta de manga corta, de llevar una sudadera que tape y que abrigue y de llevar algo impermeable. De esta forma cuando hacemos las travesías, cuando hacemos las caminatas, podemos empezar un día por la mañana, un día que aún no ha salido el sol, con frío, pues llevamos un buen abrigo. Y a medida que va saliendo el sol nos quitamos el abrigo, nos quedamos en manga corta, si después refresca nos lo volvemos a poner y si llueve nos ponemos el impermeable. Súper importante no hacer travesías o no andar por el monte con cosas impermeables a no ser que llueva, ya que si no, no transpira la camiseta, se queda el sudor dentro y es cuando nos podemos constipar. Muchas veces en las que hace frío y estamos por la montaña, nos pensamos que si nos ponemos una sudadera y un impermeable podemos retener más el calor. Y es verdad, pero al estar en movimiento en el monte, básicamente lo que conseguimos es que el impermeable no deje transpirar nuestro cuerpo, por lo que todo el sudor se quede dentro y nos vaya enfriando poco a poco. Y por lo contrario, lo que tenemos que hacer es destaparnos y quitarnos la capa impermeable. Bueno, seguimos, que es importante, ¿vale? Llevar una sudadera o un abrigo es muy importante, chicos. Por aquí debajo de la mochila llevo mi pedazo de impermeable. Es un super impermeable, es un poncho, ¿vale? Es una capa y lo llevo ya con estas cuerdas, con estas gomas para poder hacer un refugio simplemente tensando una cuerda o poniéndolo encima de una rama y poniendo pues cuatro piedras aquí encima, pues tendría un refugio con los ojos cerrados. Esto lo tengo desde hace mil años. Mirad, me lo voy a poner y como veis me cubre entero. Es increíble. Además se camufla que flipas con este entorno. Si lo pongo aquí, mirad, la mochila no se ve y ahora el equipo tampoco. Quedamos aquí camuflados y ya veis, o sea, ahora mismo no me ve nadie si hago aquí un refugio. Esto es genial porque si llueve te cubre a ti y te cubre a la mochila a la vez y también te sirve como impermeable para hacerte un techo. Para hacerte un techo si tienes que, yo qué sé, si tienes que esperar a que pase una tormenta y estás en la montaña, pues te puedes construir rápidamente con esto un tejado y así pues no te mojas. También te serviría como para aislarte del suelo si está en humedad, que esto lo he utilizado yo en la nieve, para estar aislado y que la humedad no traspase al cuerpo, ¿vale? Para que pues toda la humedad quede en la nieve. Lo bueno de esta capa es que se hace muy pequeño y yo lo llevo aquí en formato grande, pero esto se puede comprimir dentro de una bolsa y está genial. Lo que pasa es que yo lo llevo así y lo llevo debajo del todo de la mochila y esto tiene truco, esto tiene secreto. El secreto que tiene esto es que si tú lo llevas aquí en el fondo de la mochila, el suelo nunca se va a mojar. Eso quiere decir que si tú dejas la mochila en sitios mojados, en sitios de agua, nunca se te va a mojar lo que lleves dentro porque vas a tener un impermeable que va a hacer de barrera contra lo que lleves dentro. Capa, poncho o toldo. Así que importante. Y seguimos con cosas que llevo en el fondo de la mochila, ¿vale? Esto de aquí es un cubre mochilas muy grande de color naranja, de color muy llamativo y como todas las cosas que llevo, tiene muchos usos. Esto al ser naranja me sirve para poder hacer señales de forma rápida. Con esto puedo hacer señales y pueden avistarme desde muy lejos. Imaginaros si ato esto a una cuerda o si simplemente lo ato desde los cuatro extremos y lo hago levantar como si fuera una cometa. Me podrían ver desde muy lejos. O si estoy pues atravesando una carretera o voy hacia un pueblo y es de noche. El ponerle esto a la mochila pues haría pues que todo fuera más vistoso ya que mi mochila pues no es que sea muy visible. Cosa que en el monte me mola porque paso desapercibido pero a veces hay que poner esto para protegerme de, ya os digo, de coches, de tráfico, etc. Esto ya lo habéis visto un montón de veces que es de la marca Overmont, ¿vale? Y es el kit que siempre yo llevo. Este es el pequeñito. Dentro de esta rejilla tengo hornillo, tengo cubiertos, cazo y lo tengo todo aquí dentro. Os lo voy a mostrar, ¿vale? Os lo voy a mostrar. Como podéis ver en el interior del kit básicamente lo que tengo es todo el menaje de cocina, ¿vale? Por aquí tengo un tenedor, por aquí tengo una bolsa de basura ya para tirar toda la comida y toda la suciedad que vaya generando. Un clipper, un encendedor de estos. Como os iba contando, dentro de esta bolsita de aquí llevo un pequeño hornillo. Esto, chicos, se enrosca aquí. Ahora, gentes, como podéis ver, este sería el hornillo que llevo en mis aventuras y rutas de senderismo. Es muy pequeño, de la marca Primus, es el bidón. Y lo que es la boquilla, ¿no? Por donde sale el gas. La verdad que me gusta muchísimo, ya que es muy pequeño, pesa poco, es barata encima que es de internet. Bueno, por aquí queda el otro cacillo que es plegable, ¿vale? Es plegable este cacito, tiene unas rasas, como podéis ver. Y pues me va genial. Es el cazo que utilizo con la tapa. Este cazo me va fantástico para cocinar y para hacer, pues, aquí los yatecomos que hago o, pues, las infusiones con plantas medicinales. Para finalizar y al bidón grande de la mochila, tengo esta bolsita que muchos la conoceréis. Y es mi mágica bolsa estanca. Es una bolsa de aire comprimido. Esta bolsa me la traje de un viaje. Esta bolsa... Esta bolsa creo que me la traje de Eslovenia. Magia. Esta bolsa me la traje de mi viaje a Eslovenia y la compré por la costa. Es una bolsa estanca, ¿vale? Que se utiliza mucho para meterse en el agua. Y aquí dentro siempre llevo las cosas que no quiero que se mojen. O las cosas que no quiero, pues, que se abollen o que se deformen. Ya que esta bolsa es de aire comprimido, ¿vale? Se cierra, pues, de esta forma. Y al cerrarla, pues, comprime el aire y permite que se comprima y que no se echa fe nada. En esta bolsa llevo otra bolsa de tela con comida. Pero no con mucha comida, ya que, pues, esto es una mochila de senderismo. Si queréis que os muestre una mochila para ir de acampada a la montaña, dejádmelo aquí abajo en comentarios y lo haré. Así que, bueno, está en vuestras manos. Aparte de llevar una bolsa con comida, llevo un frontal. Llevo esta pequeña linterna, este pequeño frontal, ¿vale? Y es el frontal de emergencias que tengo o lo llevo también para prestárselo si voy con otra persona. Ya que la gente no suele llevar ni frontal ni linterna. Que suelen conformar con la luz, ¿no? Que les da el móvil. Así que yo llevo otro frontal y este sí lo llevo en una bolsa estanca. Comida. ¿Qué comida llevo? ¿Qué comida llevo? Muchas personas ya se lo pueden imaginar. Ya que tengo un vídeo en mi canal, os lo dejo por aquí arriba en una etiqueta. O por aquí abajo en la descripción. Y es un vídeo en el que muestro comida para las salidas al monte. ¿Qué llevo en esta bolsa? Bueno, llevo cositas que pesan muy poco. La típica lata de sardinas. Con el aceite de estas latas se puede fabricar un pequeño hornillo, una pequeña vela. Después llevo el yatecomo. El típico yatecomo que no puede faltar en mis mochilas. Y es que el yatecomo me encanta porque pesa poco y encima está bueno. O sea, y es algo caliente. ¿A quién no le mola tomarse algo caliente? Una sopa de, yo qué sé, de pollo en este caso, en el monte. Esto es genial. Llevo unas avellanas para ir picando por el camino. Unas magdalenas, vale, azúcar. Y esto está buenísimo encima también para el camino. Esto de aquí, no sé si sabéis lo que es. Esto está muy bueno. Es edamame y soja. Y está muy bueno para ir picando durante el camino, durante las rutas de senderismo. Esto sería lo que llevo para picar. Es lo primero que he cogido hoy de casa. Y es lo que me acompañaría a la ruta de senderismo. Simplemente pues llevo pasta, llevaría caballa y bueno, tengo alimento suficiente. Faltaría algo de fruta. Lo que pasa es que no he cogido nada. Pero faltaría algo de fruta para poder complementar esta comida, ¿no? Y esto me serviría perfectamente para pasar un día en el monte y en senderismo. Algo que llevo bastante escondido en la mochila son unos calcetines de recambio, unos calcetines de repuesto. Y es que a quien no le ha pasado de hacer una ruta de senderismo por sitios de agua, por sitios de lluvia y pues quererse cambiar los calcetines porque le han quedado empapados. Es más, si estamos por sitios de mucho frío se nota muchísimo el cambio de ponerse esto seco que pues de seguir con los mismos. Vale chicos y ahora sí que sí que habríamos terminado con el interior de la mochila. Me queda simplemente mostraros que llevo en los bolsillos de los laterales. Que llevo en estos bolsillos de aquí. En este lateral llevo una bolsa de basura. No una bolsa de basura, no. Unas bolsas. Ya que llevo el rollo entero, ¿vale? De bolsas de basura. Son bolsas de las más grandes que hay. Y con estas bolsas podemos hacer de todo. Desde recoger toda la porquería que generemos. Que para eso ya llevo otra bolsa que os he mostrado. Pero también valdría ya que estoy harto de ir por el monte y de ver porquería de la gente. Y mierda por la montaña que solo hace que contaminar y que destrozar estos bonitos sitios. Ahora estoy grabando en un sitio muy cerca de mi casa. Y que como es un sitio de fácil acceso, quiere decir que es de nivel muy bajo. De baja dificultad. Pues aquí puede venir todo el mundo a ensuciarlo y eso no es plan. Así que bolsas para esa gente guard. También estas bolsas me sirven para poderme construir un refugio. Para poder hacer rápidamente un tejado. O hacer un sitio en el que poder pasar una noche. Un sitio que sea completamente impermeable. Y un suelo que no tenga humedad. Las bolsas me sirven para impermeabilizar un móvil, una cámara o pues todo lo que os podáis imaginar. Al igual que sirven para recolectar agua, recolectar frutas, piedras, hojas. Hacer un colchón metiendo hojas aquí dentro y juntando dos bolsas. Bueno, si queréis que haga un vídeo mostrando usos de las bolsas de basura. Pues dejármelo aquí abajo en comentarios como siempre hay que deciros. Vamos a sacar cositas que os molan. Cositas que os suelen gustar. Por aquí tengo cuchillito y sierra, ¿vale? Son pequeñitos pero matones los dos. ¿Por qué digo que estos gustan? Porque sé que hay muchos aficionados al tema del bushcraft y de la supervivencia. Llevo este cuchillo Mora Robust, ¿vale? Que es un cuchillo muy robusto. Es un cuchillo muy fuerte. Es de la marca Mora. Y pues a mí me encanta porque os digo. Tengo otro cuchillo que es el cuchillo más barato de Amazon que es de color naranja. Me lo habréis visto en un montón de vídeos. Pero el Mora Robust me encanta para las rutas de senderismo. Ya que la hoja es un poquito más corta pero es más gruesa. Por lo cual lo puedo forzar un poco más. Además este cuchillo es de acero al carbono. Es un cuchillo que es de acero al carbono. Y como podéis ver tiene una patina de color negro. La patina es esto de aquí. Y es que este cuchillo no viene así de fábrica. Esta patina se la generé yo. Y si queréis ver un vídeo en el que explico cómo crear estas patinas negras. Cómo crear esto para que el cuchillo no se oxide. Dejádmelo aquí abajo también en comentarios. Y voy a hacer un vídeo explicando cómo crear patina negra para cuchillos de acero al carbono. Para la gente que quiera saberlo. Las patinas sirven para que el cuchillo no se oxide y se pueda utilizar en agua. La sierra, la sierra, la sierra. Esta de aquí es la sierra Baco. La sierra Baco, la Flander. Y bueno, pues esta sierra la llevo usando desde que empecé en esto de montaña. Para mí esta es la sierra plegable con mayor calidad-precio que puede existir en este mundo. Esta sierra trabaja tanto cuando empujas como cuando tiras. La cual cosa quiere decir que haces dos en uno cuando empujas y cuando tiras corta. Tiene un filo que es a la inversa y pues es fantástica. En este bolsillo de aquí llevo un pequeño neceser. Cosas que tengo que tener a mano como crema solar. Crema solar tanto para el cuerpo como para la cara. Para no quemarnos en las rutas de montaña. Esto es muy importante, llevar crema solar. Esto no hay que olvidarlo. Y como no, Aután. Aután, repelente para los mosquitos. Estamos en sitios de muchísima vegetación, de muchísima humedad en verano. Así que repelente anti-mosquitos es fundamental de llevarlo. Este caso es Aután. Pero bueno, hay que llevar repelente y crema solar. En el bolsillo de arriba de la boina prácticamente lo que llevo son cosas que quiero tener a mano. Como sería un frontal, una pequeña luz de cabeza. El frontal es una luz que me la puedo poner en la cabeza. Y que puedo tener las manos libres para poder, ya os digo, rebuscar. Para poder sujetar una cámara en mi caso y poder grabar. Y el frontal me ayuda a alumbrar todo el camino y tener las manos por si te caes, si te tienes que agarrar a algún sitio. Ya que es mejor llevar un frontal que no una linterna. Así que es de mucha utilidad llevar un frontal porque así tienes las manos libres. También en el bolsillo de fácil acceso lo que llevo es papel de culo. Chicos, papel para cagar. En este bolsillo de aquí llevo, ya os digo, Kleenex y papel higiénico. Muy importante también. Por si nos entra un apretón en el monte, hay que llevarlo aquí de fácil acceso en la boina. Y que nos dé tiempo a cogerlo. Así que bueno, esto también es fundamental, llevar papel. Como no, ya sabemos las mil utilidades que tiene esto. El bolsillito de cinto es un bolsillo muy pequeño en el que llevo unos Kleenex. Llevamos este pequeño pito que tengo aquí. Con esta pequeña linterna, ¿vale? Llevo una pequeña linterna LED. Que la llevo a mano por si se hace de noche. Y tengo que buscar el frontal o tengo que buscar algo. Con esta pequeña linterna LED puedo alumbrar y rápidamente puedo encontrar cosas. Y os digo, es una pequeña linterna. Y bueno chicos, con esta poca luz. Que justamente ahora acabo de ir a revisar la cámara. Ya que ahora mismo tengo una cámara que no tengo una pantalla donde verme. Pues estos serían todos los trastos que llevo para hacer una ruta de senderismo. Muchas personas pueden decir que llevo demasiadas cosas. Pero realmente son cosas básicas. Cosas que vas a utilizar durante el sendero. Y que si tienes algún imprevisto te pueden ayudar. Espero que os haya gustado este vídeo de 2020. Lo siento por terminar el vídeo con tan poca luz. Pero bueno, me tengo que comprar alguna antorcha o algún foco pequeño para poder alumbrar. O cambiar la hora en la que voy a grabar. Que sería más efectivo, ¿no? Pero nada chicos, como siempre. Espero que os haya gustado mi equipo. Que os sirva de utilidad. Que os dé muchas ideas a la hora de hacer vuestras mochilas. Y como siempre, que os ayude. Ahora sí, espero que os haya gustado. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! Que la cámara está muy lejos.